Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Geraldine Bazan cuenta como pasó su primera navidad sin sus hijas. Geraldine Bazan pasó su primera navidad alejada de sus hijas, y reflexionó sobre esa experiencia en un video que compartió en su canal de Youtube. La actriz mexicana tuvo un 2018 de emociones fuertes con su divorcio del actor Gabriel Soto, el padre de sus niñas Elisa Marie, de 9 años, y Alexa Miranda, de 4. El actor mexicano pasó esta fecha especial con las hijas de ambos. Que se hace un 25 de diciembre, preguntó la guapa soltera junto a una foto en pijamas con orejas de Minnie Mouse. En su canal de Youtube, Bazan contó sus planes para este día y como vive su nueva soltería. Se vale estar en pijama, se vale estar despeinada, traer una cruda gigante en navidad, dice. Esta es la primera navidad en la que estoy acoplándome a esta nueva dinámica de vida. No están mis hijas conmigo, ayer que fue noche buena y hoy navidad no la pasé con mis hijas. Fue una navidad diferente, una navidad rara, no puedo decir que triste porque hablé con ellas y ellas están felices, están muy contentas pasándola con su papá. Y yo también aproveché para estar con gente querida, disfrutando pero obviamente las extrañé muchísimo. Admite, la actriz también dio consejos para aquellos que se pasaron de copas en noche buena y amanecieron crudos o con resaca. Que tomen mucha agua, que se hidraten mucho, que se tomen una aspirina, dicen que es buenísimo un caldito de camarón. El mejor consejo para no tener cruda es no tomar alcohol, si se enfiestan y toman algo de alcohol, háganlo con responsabilidad. Pidió a sus seguidores. Como era de esperarse sus fanáticos en Instagram la llenaron de comentarios positivos sobre lo bien que ha superado este proceso. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.